¡Hola! Bienvenidos al canal amigos y amigas, muchas gracias por unirse a tejer, por estar aquí acompañándonos un ratito en este nuestro paso a paso. ¿Y qué creen que vamos a tejer el día de hoy? ¡Ahí viene, viene, viene! Una linda y hermosa ranita que queda preciosa, me encantó, está bellísima, ¿verdad? Es muy simpática y pues claro, es un hermoso llaverito, ya que los llaveros han sido petición de las amigas que se quieren poner a tejer y a realizar estas bellezas para sacarles buen provecho, ¿verdad amigas? Los quieren poner a la venta y también porque los usan como recuerdos, recuerdos para fiestas, detalles, bellos detallitos para enamorar a cualquiera, ¿verdad? ¡Miren! ¡Muy bien! Pues antes de comenzar, no olviden dejar sus 100.000 likes, ¿ok? Para continuar tejiendo muchas bellezas y bueno, pues ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos? Y ahora sí, amigos y amigas, ¿listos para comenzar? Muy bien, vamos a tejer todo con el gancho de 3 milímetros y vamos a iniciar tejiendo la cabeza. Preparamos entonces un arito mágico. Preparamos el arito y vamos a tejer en puntos bajos. Entonces subimos una cadena, ya saben que esa cadenita no cuenta, y vamos a entrar en el arito y vamos a tejer así en puntos bajos, ¿ok? Muy bien, ese va a ser el punto número 1, vamos a contar un total de 6. Contamos que llevamos 2, punto número 3, 4, 5 y 6. Muy bien, aquí nos detenemos para cerrar, miren, nos salimos del ladito, preparamos aquí la hebra, estiramos, y vamos a cerrar ahora con un punto deslizado en el primer espacio, aquí, así donde quedó, ¿verdad? El primer espacio. Y listo, vuelta número 1 finalizada, muy bien, iniciamos la vuelta 2, vamos a subir una cadena y vamos a tejer 2 puntos juntos en cada espacio, un total de 12. El primer espacio es aquí mismo donde cerramos. Entonces, a ver, que no se nos resbale. Vamos a entrar con los primeros 2, ¿ok? Así. Y luego espacio que sigue también, tejemos 2, ¿ok? Contamos que llevamos 4. Espacio que sigue, 2 puntos juntos, llevamos 6. Espacio que sigue, 2 puntos juntos, llevamos 8. Espacio que sigue, 2 puntos juntos, llevamos 10. Es el espacio que sigue, los últimos 2 puntos juntos, y listo. Aquí ya finalizamos, ya tenemos los 12 puntos que se necesitan de la vuelta número 2. En este espacio vamos a tejer un punto solito, y aquí es donde colocamos una marquita. A ver, vamos a tomar una marquita. Muy bien, colocamos la marquita en ese espacio, y este es el inicio y el final de las vueltas. Si no tienen marquitas, pongan un broche, un pasador, una hebra, así, cualquier cosita, ¿ok? Porque es muy importante colocar y saber cuál es el inicio y el final. Muy bien, iniciamos ahora la vuelta número 3, y se teje con un aumento y un punto. Entonces, vamos a iniciar aquí, miren, en este espacio, con los primeros 2 puntos juntos. Así. Y luego en el espacio que sigue, nada más 1. Espacio que sigue, 2 puntos juntos, a los cuales se les dice aumento, ¿ok? Y luego nada más 1. Y estos son los pasos. Entonces nos vamos a ir así bien rápido, miren. Un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto. Y vamos a finalizar aquí, cerquita de donde nos indica la marquita, con los últimos 2 puntos juntos. Y listo. Vuelta número 3, finalizar. Muy bien. ¿Y qué creen? Pues hasta aquí, estas son todas las vueltas con aumentos que lleva la cabeza, ¿sí? Miren, a partir de aquí, a ver, a ver, a ver, ¡uy, uy, uy! ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, a partir de aquí, vamos a comenzar a tejer la vuelta 4, la vuelta 5, la vuelta 6, 7, 8, 9, así. Todas las vueltas hasta hacer crecer la cabeza, de caracol, caracol, o, miren. ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja! En espiral, ¿sí? Se teje muy fácil, muy rápido. Entonces, bueno, estas son todas las que van a tejer con 2 puntos juntos. A partir de aquí, ya no. ¿Ok? Ya, nada de 2 puntos juntos, ni nada de eso, amigas y amigos. Estamos iniciando la vuelta 4, que no se les pase ningún espacio, ¿ok? Y vamos a iniciar así. Miren, bien fácil y rápido. Un solo punto en cada uno de los espacios. ¡Uuuu! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Ya ven? ¡Bien rápido, amigas y amigos! Entonces, ustedes van a continuar así. ¿Ok? Bueno, todos vamos a continuar así tejiendo. Un solo punto, solo punto, solo punto, solo punto, solo punto, solo punto, solo punto. Vuelta tras vuelta, ¿sí? Un solo punto, un solo punto. La vuelta 4, la vuelta 5, la vuelta 6, la vuelta 7, la vuelta... Todas las vueltas hasta hacer crecer. Muy bien, entonces, voy a finalizarlas y continuamos con el siguiente paso, ¿ok? Continuamos tejiendo. Y listo, aquí ya finalicé, ya tengo todas las vueltas. Vamos a rectificar, vamos a contar desde la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas, ¿ok? Y aquí nos detenemos para colocarle todo el relleno necesario. Entonces, miren, nos salimos del tejido. Antes de colocarle el relleno, debemos estirar este que es el arito mágico, ¿sí? Para que quede bien cerradito nuestra primera vuelta. Entonces, ok, ahí la dejamos para que sirva de relleno. Y colocamos todo el relleno necesario, ¿ok? Los ojitos de la rana ya saben que van, van por separado. Entonces, así, que quede bien rellenito, rellenito, ¿ok? Y listo, pues una vez con todo el relleno necesario, retomamos el tejido. Y vamos a iniciar ahora disminuciones. Entonces, vuelta número 10, se va a tejer... A ver, a ver, a ver... Miren, las disminuciones son tomando estas hebras, ¿sí? Las espiguitas o la costillita que queda... Por afuera. Tomamos dos, salimos por las dos, dejamos dos puntos y salimos por esos dos. Así. Esa es la primera disminución. Ahora, bueno, podemos subir la marquita ahí para saber que aquí vamos a detenernos, ¿ok? Porque si no, se nos va a pasar, ¿verdad? Porque se quedó muy abajo la marquita. Híjole, híjole, híjole. Bueno, por acá. No quiso entrar, no quiso entrar. Bueno, ahora sí. Que no se nos salga el relleno, ¿eh? Creo que le puse mucho. Bueno, entonces, una disminución y vamos a tejer ahora un solo punto. Un punto solito. Nuevamente, vamos a tomar una disminución. Y en el espacio que sigue, un punto solito. A ver que no se traiga el relleno. Un punto así, completo. Y luego su disminución, miren. Una disminución. Y luego nos fijamos cuál es el espacio que sigue para tejer un solo punto. Y así, ¿ok? Esto es para las amigas y amigos principiantes. Que a veces preguntan, ¿verdad? Que no vieron bien cómo es. Pues así, miren. Una disminución. Nos fijamos que estos dos puntos ya están. Entonces, nos toca entrar hasta este. Bueno, hay que prestar atención para no entrar en el mismo espacio. Porque si no, la disminución no estaría funcionando. ¿Ok? Entonces, ustedes en su tejido. Hay que ser muy bien unos buenos observadores. Para observar los puntos en los que estamos trabajando. Ya me doy cuenta que estos dos ya están tejidos. Entonces, me paso al que queda por acá. Y tejo un punto solito. ¿Ok? Y bueno, pues aquí. Pues ya estamos a punto de finalizar, ¿verdad? Y amigas, es que hay que hacerle así. Para que miren las amigas y amigos principiantes, ¿verdad? Bueno, miren. Ya quedó casi cerradito. Voy a tejer este último punto que quedó aquí. Donde nos indica la marquita. Muy bien. Y miren, ya está la cabecita. Casi a punto de finalizar. Muy bien. Entonces, la siguiente vuelta van a ser puras disminuciones. Todos los espacios. Entonces, cada dos costillitas, así. Hacemos una disminución. Nuevamente, miren. Dos costillitas. Una disminución. Todos. Ahora ya no va a haber puntos separados. Todos vamos a disminuir hasta que quede completamente cerradito. Bueno, voy a finalizar este paso. Y listo. Aquí ya estoy a punto de finalizar. Una vez que ustedes finalicen, estiramos un poquito largo. Y podemos cortar. Muy bien. Ya quitamos aquí la marquita y todo. Así que entre muy bien. Muy bien. Ahora sí, miren. Y nos vamos a ir entre los puntos. Así. Ya saben que únicamente hay que entrar por la costillita que queda por aquí. Así. No entren por todo el espacio, sino nada más así por esto. Estiramos. Y listo. Y esta cabecita ya quedó lista. Muy bien. Entonces ocultamos la hebra así entre los puntos. Y a ver, la voy a dejar por aquí por si la necesitamos para unir con el cuerpo. Si no, pues la cortamos. ¿Ok? Muy bien. Pues esta pieza ya quedó lista. Pasamos a nuestra siguiente pieza. Muy bien. Iniciemos la siguiente pieza que es el cuerpo que se teje bien fácil y rápido. Pido, ¿verdad? Muy bien. Mismo número de gancho. Todo igualito, ¿eh? Y aquí realizamos un arito. Dale, no quiere. Un arito mágico. Muy bien. Igualito. Iniciamos con los primeros seis puntos bajos. Entonces contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien. Aquí nos detenemos. Preparamos el arito. Cerramos. Estiramos. Cerramos. Punto deslizado. Acomodamos aquí. Y localizamos el primer espacio para tejer punto deslizado. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Que no se dejan, ¿verdad? Porque estas vueltas, miren, están bien chiquititas, ¿eh? Muy bien. Entonces subimos una cadena. Y ahora iniciamos la vuelta número dos. Que se teje con dos puntos juntos en cada espacio. Un total de doce. Vamos a tejer dos puntos juntos. Espacio que sigue. Llevamos cuatro. Espacio que sigue. Llevamos seis. Espacio que sigue. Llevamos ocho. Espacio que sigue. Llevamos diez. Espacio que sigue. Once y doce. Y listo. Vuelta número dos finalizada. En este espacio, un punto solito. Y su marquita. Su marquita, ¿verdad? A ver. Muy bien. Ahora sí. Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen, amigas y amigos? Estas son todas las vueltas con aumentos que necesita esta pieza. Entonces, a partir de aquí, vamos a tejer caracol, caracol, caracol. Caracol, caracol. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar el caracol, caracol. En el espacio que sigue, a partir de la vuelta tres. Miren, vamos a tejer la vuelta tres, cuatro, cinco, seis, siete, todas, ¿eh? Sin aumentos. Entonces, miren, un solo punto, la vuelta número tres, un solo punto en cada espacio. Así, como estoy tejiendo esto, ustedes van a continuar tejiendo todo, 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 amigos y amigas, ¿eh? Hasta que crezca el cuerpo. Este es el cuerpo. Y, entonces, así, a su cuerpillo flaquitito de ranita. Ay, amigas, va a ser una ranita bien hermosa, rana. ¿Verdad? Una rana bien hermosa. Bueno, entonces, miren, ya estoy iniciando la vuelta que sigue, ¿sí, vieron? No me detuve y no hice nada raro. Únicamente continué tejiendo. Entonces, así, ¿ok, amigas y amigos? Vamos a continuar caracol, caracol, hasta hacer crecer y llegar a la vuelta número siete, ¿ok? Voy a finalizar todas las vueltas. Y listo, pues aquí ya finalicé. Vamos a rectificar hasta dónde llegamos. Vamos a contar a partir de aquí de la primera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Nos detenemos aquí donde nos indica la marquita. Y aquí nos vamos a detener para colocar un poquito de relleno. ¿Dónde está ese relleno? Colocamos todo el relleno necesario y continuamos con el siguiente paso. Una vez con todo el relleno necesario, pues retomamos el tejido y vamos a continuar la siguiente vuelta que se teje con disminución. Entonces vamos a hacer igual como tejimos la cabeza, miren. Vamos a tomar estas dos, así. Salimos por las dos, dejamos dos y salimos por dos. Muy bien, esa fue una disminución. Ahora en el espacio que sigue, un punto solito. Y nuevamente una disminución. Espacio que sigue, un punto solito. Y una disminución. Un punto solito. Una disminución. Bien fácil, ¿verdad? Para que ustedes dejan así bien bonito y bien fácil, amigas, hay que poner en práctica todo nuestro tejido. En primer lugar, para que se nos agilice la mente y podamos repetir el paso, tanto en nuestra mente como en nuestras manos. ¿Ok? Esos son los tips para comenzar a tejer. Entonces muchas veces no tenemos nuestra mente preparada. Tenemos que ir preparando nuestra mente para que vaya junto con nosotros y poder coordinar mente y cuerpo. Bueno, muy bien, entonces así. Aquí ya está, se me olvidó donde me quedé, bueno, con una disminución, ¿verdad? Y vamos a finalizar aquí con un solo punto. Y listo, muy bien. Iniciamos la siguiente vuelta que se va a tejer. Ya sabemos, ¿verdad? Con puras disminuciones. Entonces una disminución por aquí. Una disminución por acá. Una disminución por aquí. Y una disminución por acá. ¿Ok? Puras disminuciones. Todo. Y bueno, aquí ya voy a cerrar así. ¿Ok? Aquí subimos una cadena y atiramos. Miren, creo que con este es mejor unir la cabeza. Entonces así. Aquí lo voy a cortar así un poquito largo. Y voy a finalizar de unir esta parte. ¿Ok? A ver, aquí vamos a darle así. Una cómodo así. Quitamos la marquita. Y así lo vamos a dejar porque no se le va a ver esta partecita. Entonces, nuestro cuerpo ya quedó listo. Pasamos a la siguiente pieza que son los ojos. Y vamos a iniciar igual. Arito mágico, ¿verdad? Que no se nos olvide nuestro arito mágico cómo realizarlo. ¿Sí? Pueden realizarlo así como yo lo hago. O el que ustedes sepan hacer. Todos los aritos mágicos funcionan igual. Son iguales. Y es lo mismo. Bueno, vamos a subir una cadena. Y vamos a iniciar igual con los primeros seis puntos. Vamos a contar uno. Vamos a contar dos. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien. Aquí no se tenemos. Aquí no se tenemos. Y vamos a cerrar el arito. A ver. Cerramos el arito. Y con el punto deslizado en el primer espacio. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde quedó el primer espacio? El primer espacio es difícil, amigas y amigos. Así que hay que practicar. Muy bien. Entonces, vamos a subir una cadena. Y vamos a tejer un solo punto en cada espacio. A excepción del último, ¿ok? En el último nos vamos a detener. Entonces, aquí vamos a tejer. Miren. Es más, nos vamos a contar. 1, punto número 2 en el espacio que sigue. Punto número 3, espacio que sigue 4, espacio que sigue 5, espacio que sigue 6. Y aquí nos detenemos porque nos queda un último punto. Donde vamos a tejer dos puntos juntos. Un aumento. A ver, aquí vamos a tejer aumento. 1 y 2. Así. Muy bien. En ese punto, bueno, está muy chiquitín, ¿eh? Si las estorba, tienen que memorizarse el punto en el que. Si no, vamos a poner aquí una marquita. Muy bien. Entonces, ya tenemos la vuelta número 2 finalizada. Iniciamos la vuelta 3. Y a partir de aquí vamos a tejer caracol, 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 caracol. Y este, pues creo que hasta aquí esta va a ser la última vuelta. A ver, ahí, joder, aquí no se dejan estos puntos. Entonces, miren, amigas y amigos, iniciamos la vuelta 3, que se teje muy fácil, con un solo punto en cada espacio. Entonces, miren, ya estoy aquí a punto de finalizar. Bien fácil y bien bonito, ¿verdad? Bien fácil y rápido. Muy bien, creo que ya finalicé. A ver. Y miren, pues hasta aquí, ¿ok? Y estos son los ojitos de nuestra rana. Quedaron bien pequeños. Entonces, en el espacio que sigue, vamos a cerrar con punto deslizado. Tuvimos una cadenita y estiramos un poquito largo para poder unir con este trocito la pieza, ¿ok? Así. Entonces, miren, aquí le voy a quitar este la marquita. Y la hebra, que es del arito mágico, que es esta la que viene de adentro, la vamos a estirar, que quede muy bien. Y yo siempre me ayudo con un gancho más grande, o con uno que tenga así, miren. Pueden usar el de número 8, el de número 6, para acomodar la pieza. Miren así. Este es del 4, pero trae esta cosa de bambú. Y pues me gusta para hacerle así, ¿ok? Muy bien, miren. Entonces, igualito como tejimos este, vamos a tejer el otro siguiendo los mismos pasos. Estos son los ojos. Entonces, vamos a prepararlos también. Y miren, pues, si ustedes no tienen de estos ojos, pueden bordarle una bolita color negro. Y ya quedó listo, no pasa nada. ¿Verdad? No pasa nada, nada, nada. Entonces, miren, ahí está su ojillo. ¡Uh, uh, uh! Y a los dos les vamos a poner así sus ojitos. Y bueno, finalizamos este paso. Muy bien, iniciamos la siguiente pieza, que son, pues, sus patitas y sus bracillos. Muy bien, vamos a iniciar entonces igual, arito mágico. Mismo número de gancho. Ya saben que estamos tejiendo todo con el del número 3. Ok, muy bien. Subimos una cadenita e iniciamos igual con los primeros 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí nos detenemos. Vamos a salirnos del tejido y vamos a cerrar. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora el punto de avisado en el primer espacio. Y ya tenemos aquí la vuelta número 1. Listo. Subimos una cadena y ahora vamos a tejer de la siguiente manera. Se va a tejer muy parecido a los ojitos. Miren, vamos a contar un solo punto en cada espacio y nos vamos a detener en el último. Entonces, vamos a contar 1, espacio que sigue, punto número 2, sin aumentos, ¿eh? Espacio que sigue, punto número 3, punto número 4, punto número 5, punto número 6. Aquí nos detenemos. Ahora en el último espacio vamos a tejer 2 puntos juntos. ¡Ujula! No se deja, no se deja. 1 y 2. Muy bien. Aquí nos detenemos y ya tenemos lista la vuelta 2. Iniciamos la vuelta 3. Vamos a contar los primeros 3 espacios. Aquí ya estamos iniciando, ¿eh? Vamos a contar 1, 2 y 3. Muy bien. Aquí nos detenemos. En el espacio que sigue, que es el número, el espacio número 4, vamos a tejer 2 puntos juntos. Un aumento, ¿ok? Y ahora vamos a contar los puntos. Voy a contar un solo punto en cada espacio. 1, 2, 3. A ver, este quedó muy separado. Sí, este es, vamos donde mismo. Este es el punto número 3. Y este el punto número 4. Aquí nos detenemos. Para colocar una marquita en ese punto. Sí, porque si no, nos vamos a perder, ¿verdad? No vamos a saber en cuál punto hay que detener. Muy bien. Entonces ya colocamos aquí la marquita. Y a partir de aquí, vamos a tejer un solo punto en cada espacio. A ver, este es el espacio que sigue. Vamos a tejer un solo punto. Un solo punto, un solo punto. Y listo, miren. Vuelta número 4 finalizada, ¿ok? En este momento llevamos 4. Necesitamos una vuelta más. Entonces iniciamos la vuelta número 5. Que se teje igualito. ¿Ok? Un solo punto en cada espacio. No va a haber ninguna dificultad. Entonces nos vamos rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Nos vamos así, vean, rapidín, rapidín. Hasta finalizar. Y listo. Aquí ya finalicé las 5 vueltas. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? 5 vueltas debe tener aquí esta pieza. Y ahora, fíjense muy bien. Me voy a salir del tejido. Y aquí vamos a estirar la hebra que quedó en el centro muy fuerte, fuerte, fuertemente. ¿Sí? Para que quede bien cerradito el arito mágico. Y vamos a comenzar a colocar el relleno necesario. Porque ya hasta aquí. Entonces, miren. Yo siempre cuando son piezas muy pequeñas, tomo la así. Agarro mi crochet que es más grande. Y le comenzamos a colocar todo el relleno necesario. Así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, finalizamos este paso. Y listo. Pues una vez con todo el relleno necesario, retomamos el tejido y vamos a cerrar ahora realizando puras disminuciones. Entonces, miren. En cada 2 espiguitas, tejemos la disminución. Y la vamos a cerrar completa así. ¿Ok? Miren. Nuevamente. Próximas 2 espiguitas así. Cerramos y salimos por todo. ¿Ok? Así ya para que vaya cerrando. Próximas 2. Salimos por todo. Hasta donde nos alcance, ¿eh? Donde empiezan a batallar, pues ahí. Así. Y aquí creo que esta va a ser mi última disminución. Muy bien, amigas y amigos. Pues hasta aquí, miren. Salimos por todo. Y ya quedó listo. Ya quedó lista esta pieza, ¿eh? Bueno, le vamos a dar altura subiendo cadenas, ¿sí? Aquí va a depender qué tan largas quieran sus patitas, ¿ok? Bueno, para mí, a mí me gustaron con 6 cadenas. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí. Muy bien, una vez estas 6 cadenas o las necesarias, estiramos bastante largo y cortamos. Ups, 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 ups. Ya se quieren venir los ojitos volando. Muy bien, podemos cortar. Y ahora sí, pues ya tenemos listos las extremidades, ¿verdad? Miren. Vamos a darle así, miren, una acomodadita. Así. Es cuishi, cuishi, cuishi. Así. Entonces, miren. Igualito como tejimos esta, vamos a tejer las 4 que necesita nuestra ranita. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, pues ¿a qué creen, amigas y amigos? Pues listo, ¿verdad? Ya tenemos todas las piezas necesarias. A ver, los oclaigios pispiretos, su cabeza y su cuerpo. Muy bien. Pues ahora sí, ya llegó el momento de unir las piezas. Bueno, esta la voy a cortar. Vean aquí. Esta la cortamos porque voy a usar la del cuerpo. Entonces aquí preparamos, preparamos, prepárenme. Muy bien, miren. Vamos a preparar aquí el cuerpo, que es este. Si no lo confundan con la cabeza, la cabeza es esta, ¿verdad? Y vamos a colocar aquí. ¡Ujula! Quedó bien bonita nuestra rana, ¿verdad, amigos? Bien preciosa, preciosa, bellita. Y aquí vamos a irle dando unas puntaditas, puntaditas. Así. Ya saben que se teje, que, perdón, se cose una y una, ¿ok? Una puntada en la cabeza, una puntada en el cuerpo. Porque si lo quieren hacer junto, amigas y amigos, sí lo pueden hacer, ¿verdad? La que puede, puede. El que puede, puede. Pero, si son principiantes, o si ustedes tienen así sus manitas así delicadas, pues entonces háganlo así como yo, miren. Uno y uno, para que no se lastimen. Porque después se pueden lastimar y luego va a haber quejas, ¿verdad? Va a haber quejas y reclamos de que el crochet nos lastimó. ¡No, amigas! Pues es que hay que hacerlo bien. Muy bien, pues el cuerpito ya quedó listo. Ahora le vamos a colocar aquí sus soclayos. Sus soclayos pispiretos, ¿eh? Primero hay que dar el visto bueno. A ver, el visto bueno, ¿eh? ¿Dónde van a quedar esos? ¡Uy, uy, uy! Aquí van a quedar, ¿verdad? Ustedes acomodenlo donde más prefieran, donde les guste más, donde se les haga más tierno, más precioso. Y también aquí, miren. Despacito, ¿eh? Para que no se lastimen. A ver, vamos a darle despacito. Una por aquí y una por acá. Despacito, ¿ok? Así, a ver. Se atascó esto. Ya estás conmigo. Y listo. Pues aquí ya están los ojitos. Y miren. ¡Ay, qué cosa! Quedó bien tierno, ¿verdad, amigas? Muy bien. Pues entonces ahora le vamos a preparar aquí, miren. ¿Sí? Sus bracitos y sus patitas. Entonces estos, a ver, ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a ir? Que vayan por aquí, ¿verdad? Muy bien. Entonces le vamos a dar aquí unas pequeñas puntaditas. Así, que vaya bien acomodadito. ¡Uy! Y, este, le vamos a dar varias puntadas. A ver, ¿sí, verdad? Sí, muy bien. Le vamos a dar aquí varias puntaditas. Para que quede muy bien y que no se le vayan a caer. Entonces todo tiene que ir muy bien unidito. Así, perfecto y exacto. Y luego hacemos la hebra perderiza entre los puntos. Y ahora sí podemos cortar. ¿Ok? Así. Entonces de este lado va a ir uno y del otro lado le voy a poner el otro. Y listo, miren. Ya les puse sus dos bracitos. Ahora siguen sus patitas. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Pues por aquí, miren. ¿Verdad? Bueno, una por aquí. Vamos a poner una por acuya y una por acuya. Una por acuya. Una por aquí y una por allá. A ver, que queden muy bien. Que queden muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a dar de dos a tres puntaditas. Para que no vaya a quedar ahí medio. Que se le va a caer. Y hacemos la hebra perderiza nuevamente entre los puntos. Así. Una vez que ande ya la hebra perderiza, pues ahora sí. ¡Uy! Cortamos. Y vamos a entrar por acá. Vamos a hacer así la hebra perderiza y salimos por acá. A ver si le atinamos, ¿eh? Muy bien. Ahí viene, ahí viene, ahí viene la sonrisa, amigas. Muy bien. Entonces así, que quede poquito. Así. Y luego aquí, ya saben. Despacito, despacito. Miren, ahí viene, ahí viene. Más o menos por aquí, ¿verdad? Y voy a entrar por aquí. Y le voy a dar así pequeñas puntaditas, ¿eh? Pequeñas. Para que quede así bien sujetita a su sonrisa. Muy bien, así. Puntaditas pequeñitas. Y luego caminamos un poquito. Miren, ahí está quedando. ¿Ok? Así. Y luego le damos otra puntadita. O también punto con punto. Punto, ¿eh? Punto tras punto también se le puede dar su sonrisita. De la manera que ustedes la puedan realizar. Que les quede muy bien, ¿ok? Para que se mire bien feliz. Así. Y luego por último le voy a dar una por acá. Así, así, ahí viene, 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 viene. Ahí viene, viene su sonrisa. Muy bien, ahí viene finalizando su sonrisa. Y ya por último. Ya saben, la hebra perrisa, ¿verdad? Le acomodamos aquí su sonrisilla para que quede muy feliz. Ya quedó lista nuestra ranita. Muy bien. Entonces, pues aquí ya cortamos. Y listo. Pues ya quedó lista aquí nuestra sonrisita. Sí, que a ustedes les quede mucho mejor que a mí, amigas. Ahí está bien. Uy, ya quedó lista. Y bueno, como los estamos preparando para llavero, pues también hay que prepararle aquí su llaverín. A ver. ¿Dónde quedó ese llaverín, llaverín? Viene, viene el llaverín. También le vamos a preparar aquí su llavero. Y pues ya saben, bien fácil. Entramos aquí por estos espacios. Salimos por acá y entramos por allá. Muy bien, pues ya quedó bien. A ver que quede bien, porque si no... Se va a salir. Y no queremos quejas ni reclamos. Ahora sí, miren. Ya quedó bien bonita nuestra ranita. ¡Uh! Quedó preciosa. Ya tenemos listo, pues entonces, nuestra ranita llavero. Preciosa y bellísima. Me encantó. Estás hermosa ranita. Y ya anda lista, miren, para andar ahí de paseo, ¿verdad? De nuestras llaves, de nuestra bolsa, de nuestra mochila. Y bueno, amigas y amigos, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta bella ranita que se tejió fácil y rápido, ¿verdad? Queda bien bonita. Me encantó. Es una belleza. Y pues, siguiendo este mismo paso, pueden realizar otras figuras, ¿ok? Pueden hacer ositos. Miren, estos en lugar de ser ojos, pueden ser las orejas y ya nada más le bordan su carita de oso. También pueden hacer muñequitas. Pueden hacer de todo, ¿ok? Bueno, el molde ya está listo, ya para que ustedes dejan, pues otras cositas que se les ocurra por ahí, amigas. Y pues, listo. Me encantó. ¿A ustedes qué les pareció, eh? ¿Verdad que está bien simpático? Bueno. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos, por darle muchos likes y escribir todos sus comentarios, amigas. Siempre los leo, ¿ok? Cuando ustedes vean que ya tiene su comentario en corazón es porque ya lo leí. Pero como ustedes pueden observar en los comentarios me llegan muchísimos. Y pues a veces no me alcanza el tiempo para responderles a todos. Pero ya saben que siempre los llevamos en el corazón, ¿verdad? Sí, amigas, les mando yo también mucho cariño. Muchas gracias por escribirme todos sus comentarios, todas sus bellas palabras. Se los agradezco muchísimo. Reciban de mí también mucho cariño, ¿ok? Muy bien. Pues entonces, ¡nos vemos! ¡Nos vemos, nos vemos, nos vemos! Ay, amigas, ya saben que me convierto en una niña chiquita con todo lo que tejemos, ¿verdad? Bueno, que tengan un excelente día. ¡Bye! Besos y abrazos para todos. ¡Suscríbete al canal!